El hombre del apartamento y de la CRB estafa a gente pasándose como manager de Crazy Design. Bueno, otra lista al prontuario. Atención, Víctor Gorra. Otra lista al prontuario de este hombre y según la esposa de Crazy Design, la panelista y comunicadora Sandra Berrocal. Ella afirma que el sujeto que se burló de la reina de Villa Altagracia, esta fue a varias personas en Jarabacoa, haciéndose pasar como el manager de Crazy Design, su esposo. Vamos a verlo. Otra vez, este hombre, ¿cómo que le llama? El de Jarabacoa, ¿cómo? El patrón de Jarabacoa. Yo le decía hace varios días que los rumores que andan de este señor, que la gente se le ha tildado de gracioso, todos los medios nacionales se han hecho ecofiguras del medio, las redes sociales lo están mostrando, y yo espero que esas figuras que hoy están alabando a ese tipo, mañana no tengan que borrar todo eso, porque los comentarios de personas que me han escrito de Jarabacoa no son nada halagüeño sobre esa persona. Le dije desde hace varios días que estamos investigando, porque somos de la gente que a nosotros no nos gusta hablar por boca de ganso. Nos gusta, como decimos en el barrio, o como decimos en el campo, cuando decimos que la mueble prieta, es porque tenemos los pelos en la mano. Entonces, este personaje, que nosotros decíamos acá también, de que cuánta gente con talento no quisiera tener la oportunidad que este señor, a través de una vagabundería, a través de una estafa, a través de, qué sé yo qué, altimaña más, ha conseguido. ¿Cuánto no darían los talentos de músicas urbanas por subir a Tarima con Al-Hazá, por subir a Tarima con DJ Adoni, y por ir a esos programas de Televisión Nacional, incluso al mismo programa de la empresa que él se hacía pasar, en ese mismo programa ahí lo llevaron, señores. Entonces, por eso yo decía, en aquella ocasión, lo recuerdo como ahora, que nosotros como sociedad debemos de revisarnos, porque una cosa es la chercha, a mí me encanta la chercha, y el que me conoce lo sabe, en todo ámbito, en el trabajo, vean, aquí, me encanta la chercha, en mi vida cotidiana, pero soy también de lo que digo, que el desorden debe tener orden. No podemos permitir que cualquier persona, porque venga y diga una cosita, algo gracioso y jocoso, ya darle todo a esa persona, sin nosotros saber la procedencia, el origen de esa persona. Y repito, no es nada bueno lo que se dice de ese man. ¿Qué tal, señores? No sé si creerle a Sandra, porque imagínate, con todos estos sonidos, ellos querían desenganchar, enfarando, la verdad, para que el algoritmo siga prendido allá. O sea, pero, como te di, como estamos hablando ya de este señor, que sé que es un tipo mañoso, un tipo que no es lo que mucha gente piensa, que es un personaje, o sea, obviamente se le ve que es un tipo habilidoso con lo que hace, ya que se pasa por personas importantes de nuestro país, por empresarios más que todo, y por manejadores, ¿me entiendes? Pero también hay que cuestionar a las personas que le depositan dinero a este señor, porque él le enseña una foto, ¿cuántas fotos no tengo yo con figura pública y con artista y de todo? Pero, señores, solo en el léxico de esa persona, tú te das cuenta que es un loco, que no es nada. Es un loco, ¿me entiendes? Y coordinando la idea, o sea, el pensamiento, un tipo que no tiene un pensamiento de dos minutos, significa que tiene un problema caquístico. No, tiene, aparte de que él no sabe hablar, no sabe expresarse, el tipo se le ve que se le ve el avión, claro, se le ve que se le ve el avión. Un tipo que lo que para es un tragueado diario, ¿entiendes? Es un tipo habilidoso, un tipo que... Pero lo que se dice, señores, no es nada feo, nada bonito. No, él tiene su problema, porque incluso anda una foto ahí, viral, de él preso, de Nú, por problemas judiciales y problemas. O sea, no es un tipo normal y qué mal, qué lamentable que esa empresa a la cual él usó su nombre para hacer lo que hizo y hacerse viral, qué mal que lo hayan invitado y que hayan permitido y después que hacen el tollo, vienen de aquí a disculparse. Váyanse de ahí. Váyanse de ahí, que después se ponen el huevo. Eso iba. Para mí que ellos fueron los que lo cogieron de pendejo ahí. ¿Por qué entiende? Porque el dueño de eso tiene que saber. Ustedes tienen que darse a respetar. No, porque no sabe que esa empresa le tiene una confianza a René Brea inimaginable. Tú sabes, tú sabes, entonces, pero mira, es lo que estaba diciendo a René Brea inimaginable. A esa empresa, el show que le hicieron a ellos, entonces tú llévalo para allá. Y llévalo para allá. Por view. Dejece de eso. Después de ir pidiendo perdón al otro día. No, no, no. No.